¡Qué miedo! Esa risa siento que la conozco, la conozco. ¡Se lo dicen en los comentarios y conocen a R... ¡Ay! Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! ¡Y salto, y salto, y salto! ¡Y salto, y salto, y salto! ¡Qué divertido saltar! A mí me gusta mucho el trampolín y todos estos juegos y el bricolín y todos los juegos del parque. ¡Soy muy fan! ¡Ay, pero creo que ya estoy sudando como puerco! ¡Ay, pero está divertido! ¡A mí me gusta mucho! Estoy toda mugrosita porque estoy jugando sola hoy. ¡Ay, me encanta a mí tirarme aquí! ¡Me gusta mucho jugar, patitos! ¿Ustedes cuando van al parque qué juego les gusta? A mí me divierte mucho también la resbaladilla y me divierte mucho el bricolín. Pero creo que ya es tarde y ya me tengo que bañar. Me dijo mi mamá que me bañe antes de que llegue. ¡Hola, Mali! ¡Ay, ya llegó mi mamá! ¡Hola, mamá! ¡Adelante, pásale! ¡Ay, ya llegó! ¡Qué emoción! ¡Mamita, adelante! ¡Ay, mijita! A ver si le das de comer a tu mascota, ¿eh? Ya no tiene agua. Está en el sol esa agua. Y esas croquetas ya se habrán echado a perder. ¡Ay, sí le doy! ¡Le doy todos los días! Pero nomás no se lo quiere comer la panzona esta. Solo quiere poquitos. ¿Y esta cacota? ¿Qué es de aquí? ¿Por qué no la has levantado, eh? ¡Ay! ¡Ay, Muli! ¿Por qué no te comiste tu caca hoy? ¡Ay! Este, lo que pasa es que... No, tuve tiempo, mamá. Estaba ocupada. ¿Ya te bañaste? ¡Ay, no, mamá! No me he bañado. Pues ahora debes a bañar porque ya apestas y tenemos que salir en un momento. ¡Ah, pero...! ¿Pero por qué salir si tú estabas llegando? Te dije que íbamos a ir con tu tía Normita. ¡Ah! ¿Y a qué vamos? ¿O sea, qué más? ¿A qué? Pues a cenar. ¿Qué vamos aquí? ¿Ibamos a ir a cenar? A comer hamburguesas, a una cafetería esa que estaba ahí cerca. ¡Ah! ¿No me trajiste nada? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Es verdad! Mira, te compré unos bikinis para cuando vayamos a Cancún. ¡Mira! ¡Ay, te lo he quitado en la bolsa! ¡Agárralo! ¡Ay, ya solo pregunto! Solo pregunté de chismosa y me salió el plan. ¡Ay, me encanta cuando traes cosas, mamá! Cuando me compras cosas. A ver, ¿qué me compraste? ¡Un bikini! Y una falda para salir a pasear. Y una blusa nueva. ¡Y me compraste unos labiales y unos maquillajes nuevos! ¡Ay, gracias, mamita! Mira este labial rosa. A mí me gusta mucho. Es mi colada favorita. ¡También! Pero bueno, anda a bañarte y te los pruebas. Mientras yo voy a ir a ver unas ropitas que se me quedaron ahí en la tienda. No vaya a ser que me los gané, doña Chona. No, no. ¡Ay, mamita! ¡Ay, vamos a ver! ¡Guau! Mi mamá me compró muchas cosas. Ya sé. Voy a guardar en mi cofre de mi cuarto. Voy a guardar los labiales. Acá. ¿Dónde? No. ¿Dónde? Lo voy a dejar en mi tocador. Voy a dejar esto acá. También aquí. A ver, pongo este aquí. Voy a dejar mi maquillaje acá. Perfecto. Y también dejamos estos por aquí. Y voy a llevar la ropa para bañarme y poderla estrenar. ¡Qué divertido! Uy, a mí me gusta cuando mi mamá me regala cosas nuevas. A ver, vamos a cerrar. En el baño ponemos un poquito de todo lo que me regaló. ¡Oh, miren este traje de baño! ¡Qué bonito! A mí me gusta. Me lo voy a estrenar cuando vayamos. De vacaciones a Cancún Craft. Y la falda igual. La voy a sentar acá. ¿Qué pasó? ¿Quién se ríe? ¿Escuché algo, petitos? ¿Ustedes lo escucharon? Voy a poner mi ropa acá. Bueno, creo que es mi imaginación. Escuché una risa rara. Ay, no. Bueno, vamos a entrar al baño ya. Antes de que me meta... ¡Guácala! ¿Qué es esto? ¿Quién se ríe? Escuché una risa loca. Ay, a ver. ¡Guácala! ¡Una cacuta! ¡Ay, qué fue la cochina! Seguro mi mamá no limpió el baño. Ay, bueno. Vamos a cambiarnos antes de que podamos limpiar acá. A ver. Ay, ahora sí. Ya nos quitamos la ropita. Y anda... ¡Qué horrible! ¿Qué se está riendo? Ay, vamos a quitar esa caca. ¡Qué asco! Ay, no. Ya no quiero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Más popó! ¡En todos lados! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Molly! ¡Seguro fuiste tú! ¡Cochina! ¡No te andes haciendo popó en todos lados! ¡Me voy a bañar! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver... Ah, voy a ver en la cocina qué hay. ¡Ay, no hay algo para limpiarlo! ¡Ay, no! ¡No encuentro la escoba! ¡Ya sé! Voy a agarrar una galleta abiertas en lo que... ...en lo que se me pasa el asco. ¡Ay, viene en un taquito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién apurró la puerta? ¡Ah! ¡Escuché algo! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¡Ay! ¡Escuché algo! ¡Estoy segura! ¿Escucharon la puerta, patitos? ¡Pero mi mamá no está! ¿Mamá, estás acá? ¡Ay, qué miedo! ¡No lo puedo creer! ¿Quién está aquí? ¡Ay, bueno! Pues vámonos otra vez. Ya es tarde. Antes de que llegue mi mamá y se enoje. ¡No! ¡Ay, no! ¡Molly, qué cochina! ¿Qué seguiste haciendo, popó? ¿Quién me habla? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿Quién está ahí? ¡Ay! No hay nadie. ¡Ay, qué raro! ¡Ay, no! ¡Se escuchó la puerta! ¡Ay, no! Es producto de mi imaginación. De seguro es mi imaginación porque yo estoy sola. Y no hay nadie aquí más que Molly y yo. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡No lo reconozco! ¡Que lo dejen en los comentarios, patitos! ¡Sí se desconocen ese perote de quién es! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Voy a entrar a marcharme ya. Bueno, ya. Me voy a relajar un rato porque seguro no es nadie. Vamos a entrar a la tina. ¡Ay, sí! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Nos refrescamos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso que se escuchó? Tengo que salir a ver. ¡Ay! ¡Ya quiero estrenar mi ropa y no me dejan! ¡Está tan bonita! ¡Ay! ¡Esa risa! ¡Esa risa! ¿Quién se irá? ¡Ay! ¡A ver! ¡¿Quién está allá?! ¡¿Quién está ahí?! ¡No, no, no sé quién es! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡No, no, no sé quién está ahí! ¡Ay! ¡Escucho las puertas! ¡Molly! ¡Me estás trolleando tú! ¡Pero tú no te ríes, mensa! ¡Ay, qué raro! Bueno, ya, ya me quiero bañar. ¿Y mi teléfono? A ver, creo que no lo tengo acá. Escucho un teléfono. A ver, ¿quién es? No. ¡No, no sé dónde está mi teléfono! ¡Ay, a ver! Bueno, ya. Tengo que estrenar mi ropa y bañarme y apurarme. Porque si no, va a llegar mi mamá y se va a enojar. A ver, entra. ¡Ay, qué asco! Voy a quitar estas copos. ¡No, esto sí me da asco! ¡Vá, calamolite! ¡Pasaste de lanza! ¡Quitamos, quitamos, quitamos! A ver. A ver. ¡Entramos! ¡Ah! ¿Quién dijo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué extraño! ¡Ay, bueno! Me voy a bañar un rato más. A ver, relajamos, relajamos. ¡Ay, cerramos los ojos un rato! ¡Ay! Y nos relajamos y ahora sí, vamos. ¡Esa risa! ¡Esa risa! ¡Qué miedo! Seguro que es alguien conocido y no... ¿Quién me habló? ¿Y mi ropa? ¿Y mi ropa nueva? ¡Pero yo la dejé aquí! ¡Aquí dejé una ropa nueva! ¡La que me compró mi mamá, patitos! ¡Ustedes lo vieron! ¡No estoy loca! ¡Que repitan el video y van a ver que ahí la puse! ¡Y no está! ¡No! ¡No me hagan el salio! ¡Acción! ¡No me hagan el salio! ¡Ok! ¡No me hagan el salio! ¡Me deja aquí! ¡Sí, me hagan el salio! ¡No me hagan el salio! ¡No me hagan el salio! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver! ¡Aquí vamos a ver! ¡No puede ser! ¡Ay, vamos a mi cuarto! ¿Por qué? ¡Creo que la habré dejado ahí! ¿No? ¡No me acuerdo! ¿Será que la dejé ahí? ¿No me estoy acordando? A ver, vamos a entrar... ¡Ah! A ver, me pongo esto... ¡Ah! ¡Eh! ¡Divino, divino, divino! ¡Pantoni, ¿qué haces aquí? ¡Ah! ¡Uy! ¡Este... ¡Nada, patita! ¡Ajá! ¡Ay, nos vemos! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¿Qué tienes en la taja, Pantón? ¡Oye! ¿No viste mi ropa por acá? ¡Era nueva! ¡No! ¡Yo no he visto nada, la verdad! ¡Ah! ¡Ya vi tu cara, Pantón! ¡Qué... ¡Qué cara, qué cara! ¡A ver, ven para acá, Menzo! ¿Qué hiciste? ¡No tengo ninguna cara! ¡Pantoni! ¡Tú tienes mi ropa! ¡Ven para acá! ¡Dame mi ropa nueva! ¡No tengo ropa! Mira, solo tengo esto y esto que me encontré tirado. ¡Hijo de tu magia! ¡Ese es mi nuevo traje de baño! ¿Dónde...? ¡Pantoni, muéstrame tu cara! ¡Ahora no te hagas! ¡Qué hiciste con mi nuevo! ¡Mis nuevos labiales y mi maquillaje! ¡A ver! ¡Pantoni, pues fíjate que me los estrené! ¡Ah! ¡Qué te parece! ¡¿Por qué te maquillas?! ¡Estás loco! ¡Ay, pues es que dije, no, pues qué hago para que se ría y mira, pero yo no se puede quitar. ¡Pantoni! ¡Pantoni, me asustaste más que hacerme reír! ¡Y estoy enojada contigo! ¡Seguro estiraste mis cosas! ¡Me ya me las echaste a perder! ¡Y no me dejas bañarme! ¡Mira, llevo media hora intentando bañarme y me estás trolleando! ¡Tú pusiste popó! ¡Yo no hice popó! ¡Esa fue Molly! ¡No es cierto! ¡Yo encontré mil popós allá! ¡Y Molly no ha hecho nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo mueve la colita! ¡Sí, sí, ya fue! ¿Verdad que sí, Molly? ¿Eh? ¡Y para acá! ¡Devuélveme todo mi maquillaje y todas mis cosas! ¡¿Por qué te lo he metido a mi baño?! ¡No! ¡Ahora ves cómo! ¡E intenté quitármelo y no se puede! ¡Por favor, ayúdame y no me pegues! ¡Ven para acá, polso! Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like